Darinka Ramírez emociona con video tras confesión de Jefferson Farfá Darinka Ramírez al parecer sería la madre de la hija de Jefferson Farfá y es que ella misma lo ha proclamado mediante sus redes sociales pues ella tiene un álbum con el nombre de Luana mismo nombre de la hija de Jefferson Farfá además la modelo alega que su hija es idéntica al futbolista y que prácticamente no sacó nada a ella mediante sus redes sociales ella colocó este video donde se puede observar junto a la hija del 10 de la calle donde ambas caminan hacia la playa gracias a ti pude escuchar la palabra más bonita que existe en el mundo mamá en las imágenes se puede apreciar a la pequeña dando sus primeros pasos de la mano de la jovencita quien acaba de cumplir 24 años de edad es decir que Farfán le embarazó cuando tan solo tenía 22 Luke hizo amoroso saludo de cumpleaños a Jesús Barco se reconcilia Jesús Barco está celebrando su cumpleaños número 27 por lo que decidió celebrar su día al lado de sus seres queridos entre ellos su hija Cayetana las hijas de Melissa Kluge y Melissa Kluge quien sorprendió con un amoroso mensaje hacia el futbolista en sus redes sociales confirmando que ya están juntos de nuevo feliz cumple que hoy se cumpla todos tus deseos y que la vida te regale cosas maravillosas que nunca muera tu forma tan linda de ver la vida que siempre brilles que nunca se apague esa sonrisa y que seas muy feliz siempre son mis mejores deseos para ti gracias por llegar a mi vida y formar una linda familia te amamos comentó Melissa Kluge las amo mucho y gracias por todo y por darme lo mejor de mi vida contestó el futbolista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!